¡Lluís! ¡Qué alegría! ¿Qué haces aquí? ¿No vas al mercado? No. Pasaron muchas cosas que usted debe conocer muy bien. Sí, es cierto. Isabel, siempre fuiste una buena muchacha. Solo el destino nos lleva y Dios dispone de lo que nos toca a cada uno. Tienes razón, Luis. Unos arrastran tristezas y otros alegrías. No podés olvidar a Quiroga, ¿eh? ¿Quién piensa en eso? ¿Pero qué lo trae por aquí? ¿Qué cambiado que está? Ahora firma un contrato con la Filiz y viajaré pronto a Europa a cantar. Adiós, Isabel. Ahora, cantaré para vos. Gracias, Luis. Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Pacaraí. Tú cantabas triste por el camino, viejas melodía en guaraní, y con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor en mí. Y en la noche hermosa de junio, de tu blanca mano sentí el calor, que con sus caricias me dio el amor. Y en la noche hermosa de junio, que con sus caricias me dio el amor. Y en la noche hermosa de junio, que con sus caricias me dio el amor. Junto al lago azul de Pacaraí. Todo te recuerda, mi amor, que ya. Junto al lago azul de Pacaraí. Todo te recuerda, mi amor, que ya. Junto al lago azul de Pacaraí. Todo te recuerda, mi amor, que ya. Junto al lago azul de Pacaraí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde estás ahora, cuñada ahí, que tu suave caso no llega a mí? ¿Dónde estás ahora, misericordia, con tu hermesí? ¿Todo te recuerda, dulce amor mío, junto al agua azul de Pacaraí? ¿Todo te recuerda, mi amor te llamo, cuñada ahí?